Bienvenido y bienvenida al vídeo de Ideas clave, elementos de la segunda unidad del curso Visual Thinking para la Educación. Mi nombre es Garbiñel Arralde y soy la autora de este curso. El Visual Thinking es un concepto general que alude a una herramienta de trabajo que busca aprender y representar la realidad mediante dibujos sencillos y textos simples. A la hora de enfrentarnos a este tipo de representación, es importante tener en cuenta no sólo los diferentes elementos que forman parte de este lenguaje visual dibujo de personajes, tipografía, conectores, marcos, viñetas, sombras, etcétera, sino también los diferentes patrones que pueden servir para la organización del pensamiento, además de los formatos en los que se puede recoger el mismo. Antes de empezar a practicar el Visual Thinking, podemos buscar maneras amables de enfrentar el trabajo. Así, aunque el dibujo de personajes pueda parecer algo muy complicado, existen fórmulas que nos hacen hacerlo de forma sencilla, como por ejemplo utilizar una forma geométrica, estrella, cuadrado, triángulo o circunferencia como base corporal y líneas rectas como extremidades, sin olvidar las articulaciones, lo que facilita la representación de diferentes posturas y movimientos. Además, si lo que necesitamos es expresar sentimientos o emociones, sólo tendremos que buscar referencias en el mundo del cómic o utilizar las fórmulas visuales de los emoticonos que circulan por las redes sociales. Para dibujar los objetos podemos utilizar estos mismos elementos geométricos y copiar imágenes sencillas, que encontraremos en Internet. Otro de los elementos fundamentales del Visual Thinking es la tipografía. La función de las letras en el dibujo de pensamiento es la de fortalecer el significado o clarificar la información que se quiere transmitir. El tipo de letra ayuda a una representación más precisa. Así, las mayúsculas y minúsculas o el grosor de las letras pueden servir para reforzar la jerarquía de un texto. Para conseguir que los textos que escribimos sean legibles, es conveniente tener en cuenta el diseño, el espacio entre letras, el tamaño, la longitud de la línea, el interlineado y la justificación, sin olvidarse de realizar una buena elección del material de trabajo. Recursos básicos a la hora de organizar la información visual son los conectores, divisores, los marcos, las viñetas, que se utilizan para representar las relaciones espaciotemporales entre las personas, los objetos y los sucesos. Diferentes tipos de flechas conectan puntos o secciones y ordenan la lectura indicando su sentido. Las líneas se emplean para separar bloques de información. Las formas de las señales pueden ser utilizadas para indicar peligros o prohibiciones y los diversos tipos de bocadillos tomados del lenguaje del cómic sirven para indicar conversaciones, pensamientos o dar informaciones varias. Elementos como carteles, marcos y contenedores se utilizan para resaltar conceptos claves y darles mayor presencia. Otros elementos que nos permiten dar un buen acabado a nuestros documentos visuales son las sombras, que proyectan las letras, personajes y objetos, o los sombreados, que dan cierta sensación de volumen a los mismos. Sólo tú conoces la manera en que ves tu entorno y cuentas con una nueva técnica para expresarte y plasmarlo. Comienza tu andadura en el Visual Thinking.